Hoy les voy a enseñar cómo hacer un cebador en un anzuelo, para las boguitas y todo eso, para ponerle masa. Para hacer el cebador van a necesitar obviamente un anzuelo que sea más o menos como para boguitas. Este es igual, un poquito grande. Alambre para hacer el resorte, que sea finito. Una varilla, esto es de una percha, pero yo que sé, un canito de cobre o algo de eso, sirve, un rayo bicicleta. Una pinza de punta. Un puchillo, una navajita, como para ir cortando el hilo o el multifilamento. También vamos a usar multifilamento y también vamos a usar hilo. Este igual es un poquito grueso, si tiene algo más fino es mejor. Hilo de coser también le sirve, pero van a tener que enrollar mucho. Primero, agarramos la varilla, el hilo también, y agarramos una puntita del hilo ahí, lo ponemos. Y enrollamos arriba de esa puntita para que no se suelte el hilo. Y ahí más o menos le vamos a ir pegando vueltas, hasta que quede tipo un gusanito, que se va haciendo grandecito en la parte del medio. Es para que quede el resorte de esta manera, así. Ve que tiene como caída acá, y acá es más grande. Si esto le parece muy chico, agarran otro pedazo de hilo y le siguen poniendo arriba, hasta que quede más o menos como ustedes lo quieren. Le ponemos la pinza de punta y empezamos a enrollar el alambre. Primero le doblamos acá y lo vamos apretando, hasta que quede más o menos ahí enganchadito, así no se mueve. Después agarramos y le empezamos a empezar a dar vueltas arriba de esto. Así ya se va haciendo el resortito. Queda tipo un gusanito. Después esto lo sacamos y lo ponemos en el anzuelo. Si ven que esto queda muy ancho, después lo aprietan un poco y listos. Igual es alambre. Toma formal tokens. Esto en un ratito ya lo hacen. Y está bueno. Para pescar, boba y todo eso, con masa, está bastante bueno. Bueno, una vez que ya le sacaron todo, agarramos el anzuelo, lo pasamos por acá adentro y apretamos esta puntita con la pinza de punta acá. Cortamos lo que sobra del alambre y apretamos esta puntita acá también. Las puntitas apretadas. Ya esto prácticamente no se mueve, así que ya está. Después lata multifilamento o tanza y lo ponen en una trampea coreana o algo de eso. Que ya también trae un resorte, pero esto es como para cargarla un poquito más. Igual así ya, solo en un chicote ya serviría. Agarran la punta del multifilamento, le dan una vuelta a su dedito con la otra parte del multifilamento. Se hace un circulito y acá le pasan la puntita del multifilamento tres veces y ahí ya queda el nudo bastante fuerte. Esto lo apretan, tiran de acá y listo. Y ya queda. Bueno gente, esto fue todo lo del video. Es un video bastante corto, pero bueno. Quiero subir dos videos por semanas, más o menos. El próximo video seguramente voy a hacer algún señuelo casero. Si quieren que haga alguna otra cosa, si quieren déjenlo en los comentarios o si no me hablan por Instagram. Y más o menos voy a ir haciendo estas cosas por el tema de la cuarentena y todo eso, que no se puede salir. No queda otra. A pescar no se puede salir. A pescar no se puede salir.